¡Muy buenas! Me llamo Juan Yorca y sí, hoy os voy a preparar un wrap de mango y pollo alucinante. La verdad es que el wrap es una forma muy interesante de meter muchos tipos de ingredientes diferentes. Fácil de llevar, fácil de comer, admite salsas, todo tipo de ingredientes fríos, calientes... Yo en cuanto a comodidad y variedad lo veo bastante interesante. Pues sí, hoy os voy a hacer una receta de un wrap muy sencillita de hacer, pero que la mezcla de sabores ácidos con la mostaza, la hierba fresca, el crujiente, el dulce de la fruta... La combinación es perfecta. Y para eso teníamos que elegir un tipo de wrap. Tenemos el original, con espelta y avena, que tampoco estaría mal, el multigrain. Y me he quedado con el de chía y quinoa. Vamos a ver, no nos liemos. El que encuentres, da igual, cualquiera de todos los tipos que os he enseñado sirve para hacer esta receta. Va a variar un pelín el sabor, pero va a estar igual de rico. Los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta son pollo, en este caso solomillitos de pollo. Si no tienes solomillitos de pollo no pasa nada, puedes hacerlo con pechuga. Unos cogollos de turela, mango como fruta, trabanitos que le daban el toque curgiente. Luego un aluño que vale para este wrap y cualquiera. Es súper rico. Lleva mostaza antigua o mostaza de Dijon, curry, zumo de lima, jengiro fresco rallado, aceite de oliva, una pizca de sal y hierbabuena fresca picada. Entonces lo primero que haremos será preparar el solomillo. Y si no, con pechuga de pollo o con contramus, lo que tú quieras. Los solomillos que los vamos a hacer es, ya vemos que es una tira muy chiquitina, pero la vamos a partir por la mitad para que se haga mejor y nos quede mejor para el montaje. Por otro lado cortamos el mango, lo pelamos bien y lo laminaremos en tiras finas. Para los ingredientes que os voy a dar y vais a ver en este vídeo salen dos wraps. Dos buenos wraps para que podáis ir a comer al parque, ya sea esto y tu pareja, tu peque contigo, o partido por la mitad, hacerlo en cuatro y dividirlo para toda la familia. Cortamos los cogollos y deshojamos cada una de las hojas con cuidado para que nos queden enteras. En este caso he elegido cogollo porque yo quiero que tanto el mango como el pollo tienen una textura y el cogollo y los rabanitos le van a dar el toque crujiente. Ahora es cuando cogemos los rabanitos y los fileteamos así muy finitos y aquí os daré un pequeño truco. Y es que si esos rabanitos los pones en agua fría o en agua fría con hielo y los guardas en la nevera mientras preparas el resto de la receta, te van a quedar increíblemente crujientes. Es que a mí es que me flipan los rabanos por el toque picante, pero es que así están muchísimo más crujientes. Vale, una vez tenemos preparados todos los ingredientes, nos vamos a poner al lío. Ponemos una sartén al fuego, le echamos un chorrito de aceite de oliva y cuando esté caliente pondremos uno a uno los solomillos para que se vayan cocinando bien. Le echamos un poquito de sal por encima y pimienta negra. Dejamos que se doren un poquito y cuando veamos que veis que va subiendo de color de blanquito y se va dorando, ahí le daremos la vuelta y dejaremos que se sigan cocinando hasta que queden bien doraditos. Una vez los tengamos, los sacamos de la sartén, los ponemos en un plato y los dejamos que reposen mientras preparamos nuestra salsa. La salsa no tiene mucho misterio, pero está muy pero que muy rica. Llevará dos cucharadas de mostaza de guillón, una cucharada de curry, un trozo de jengibre bien rallado y si no con un exprimidor, así que van apretando estos de ajo y si no, oye, lo picáis bien finito que no pasa nada con el cuchillo y lo echáis dentro. El zumo de media lima, si es bien grande y si no, una lima entera. Aceite de oliva virgen extra, una pizca de sal, lo mezclamos todo bien, 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 bien hasta que nos quede homogéneo. Echamos un poquito de agua así vemos que nos queda demasiado densa la salsa y terminarla con el toque de frescor de la hierbabuena. Como veis, nos queda una salsa cremosa, colorida y os aseguro que de sabor está entre la mezcla de la mostaza, el curry, la lima y la hierbabuena muy buena. Vale, y ahora viene la parte más divertida y más interesante que es montar nuestro wrap. Y hoy os voy a enseñar dos formas de hacerlo, no solo una. Pensaba que solo una, pero os voy a enseñar dos formas de hacerlo. Ah, y un pequeño de truco antes. Podemos coger el wrap tal cual y empezar a montarlo directamente sobre la tortilla sacada del packaging. Pero, si queremos, podemos calentarla un poquito, unos segundos en la sartén, porque si conseguiremos que sea un poquito más fácil de manejar. Pero en este caso yo optaría por hacer cualquiera de las dos formas. Las dos salen bien. Entonces cogemos nuestro wrap. En este caso elegí el de kinoa y chía, pero el que tú quieras. Ponemos una pequeñita base de cogollos. Extendemos unas tiras de mango. Y le echamos un pelín de salsa. Encima pondremos las tiras de pollo. Y el toque crujiente con el rabanito. Le echamos un poquito más de salsa. Ah, ten en cuenta que al llevar mostaza de antigua en este caso, pica un poquito. Y terminamos con unas hojas de hierbabuena fresca por encima. Y ahora viene el momento de enrollarlo. Y hoy os voy a enseñar dos maneras. La primera. Ponemos la comida, como veis, en la parte superior del wrap. Doblamos la parte de abajo hacia adentro. Y luego la parte derecha hacia adentro. La parte izquierda hacia adentro. ¡Y listo! Esta es una muy buena forma de transportarlo fácilmente. Y de comértelo así directamente a bocados. Pero hoy os voy a enseñar también otra forma de hacerlo. Que es esta. No tendremos más que poner el wrap. Poner la parte de la comida debajo. Le ponemos los cogollos, el mango, un poquito de salsa, el pollo, el rábano, un poquito más de salsa, la hierbabuena por encima. Y como veis, primero doblamos hacia adentro las puntas. Doblamos hacia adentro la parte de abajo. Y vamos enrollando hasta llegar al final. Una vez llegamos al final, solo tendremos que cortar al bies o un poquito en diagonal nuestro wrap. Y listo. La mezcla del wrap con los ingredientes, con la salsa, con el mango, con el pollo... ¡Qué buena me ha salido esta receta! Os lo prometo, ¡qué rica que está esta receta! Que os la llevéis de picnic, a la playa, al campo, de paseo, para almorzar, para cenar, para comer, para una fiesta de cumpleaños, para estar todos en casa celebrando algo... Yo qué sé, para lo que te guste, porque es muy fácil de preparar, muy fácil de comer y muy interesante. Una alternativa muy chula a los sándwiches y al bocadillo. Nos vemos muy prontito. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!